El sector estudiantil se está organizando con los colegios más grandes del país para participar en apoyo a las protestas, que además no están bajo control de ninguna autoridad educativa, pero también tienen conexión con estudiantes del movimiento estudiantil universitario y los alumnos del resto del país. Por otra parte, los dirigentes magisteriales aseguran que estas movilizaciones serán acompañadas por todo el sector. Nosotros pensábamos que a estas alturas este problema ya iba a estar resuelto, pero miramos que como que al gobierno le interesa que la crisis continúe, el pueblo continúa manifestándose en todas partes del país. Desde hace unos 15 días, docentes y médicos se mantienen en paro indefinido y aseguran que no regresarán a sus labores hasta lograr que se deroguen los dos decretos que crearon las comisiones en educación y salud y que según los manifestantes, lo que traen es la privatización de los centros educativos y los hospitalarios, pese al decreto de aclaración que hizo ayer el Consejo de Ministros. Luego de derogado de los PCM, pues se puede instalar cualquier proceso de construcción de un pacto social para salvar tanto la educación como la salud pública del abandono en que se encuentra. Pero la exigencia sigue firme, sigue puntual, derogación de todos esos PCM, decretos presidenciales que vienen a privatizar la educación y la salud pública. Los trabajadores de la educación y la salud aseguran que mañana continúan las protestas en todo el país tal como ocurrió hoy. En Cámaras de Isaac Asco, Claudia Sosa, Noticeis.